... Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 28 de junio del año 2024. Estamos con Alejandro Aval, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo desde Italia y Carolina Porley como invitada. Este lunes se cumplieron 240 años del nacimiento de Juan Antonio La Valleja, una personalidad clave en la historia uruguaya del que sin embargo se habla poco o se habla menos que de otras figuras. La Valleja nació el 24 de junio de 1784 en Minas, cuando la banda oriental era parte del Virreinato del Río de la Plata. Tuvo una actuación destacada en el proceso de la independencia. Primero participó en la Revolución Oriental, liderada por José Artigas en 1811. Luego de 1825 dirigió la Cruzada Libertadora de los 33 Orientales, que partió desde el otro lado del Río de la Plata con el fin de liberar a la banda oriental de la dominación brasileña. Después de declarada la independencia, nombrado brigadier general y comandante en jefe del Ejército Nacional, en octubre de 1825 lideró el triunfo en la Batalla de Sarandí y en febrero de 1827 encabezó las Fuerzas Orientales en la Batalla de Ituzaingó. También se desempeñó como protagonista de primera línea en la política de nuestro país. Por ejemplo, encabezó levantamientos contra el gobierno de Fructuoso Rivera. En 1853 fue designado miembro del Triunvirato junto a Rivera y Venancio Flores. Pero en ese cargo permanecería solo un mes hasta su fallecimiento el 22 de octubre de ese año. Sus restos descansan en la Iglesia Matriz. Sobre su lápida se lee el pueblo oriental a su libertador. Carolina supongo que tiene una cantidad de apuntes, pero larga Juan. Parece que va primero Juan que estaba especialmente interesado. Sí, espero no disgustar a mucha gente. Bueno, La Valleja fue uno de los creadores de la divisa blanca. Si bien que con el paso del tiempo demostró que Oribe era más importante que él. El grupo de La Valleja eran mazones pro-argentina, como lo demuestra la llamada Cruzada Lobertadora y el número 33 de la Cruzada Lobertadora. Por el contrario, el grupo de Rivera era pro-Brasil, como lo demuestra el comienzo de la Guerra Grande y la vinculación con los Farrapos y con Garibaldi. Bueno, ese es el origen de estas dos divisas. La constitución del 30 fue un momento fundamental en este país, porque uno examina la lista de los convencionales de esa convención y se fija a qué partido pertenecieron después. Había más o menos la mitad de la divisa blanca y la otra mitad de lo que fue la divisa blanca y la divisa colorada. Es decir, la constitución del 30 fue un acuerdo en que no somos ni argentinos ni brasileros. Un acuerdo entre las dos divisas y eso es lo que explica eso, es lo que explica ideológica de la independencia. Cuando la razón material, yo sigo sosteniendo que fue la existencia del tasajo, es decir, la industria del tasajo que fue inventada y desarrollada en Uruguay y desarrollada a todo trapo en Uruguay gracias a la revolución de Haití. Bueno, entonces, esto es el origen de las divisas, por lo tanto, la Valleja tiene un papel fundamental en el asunto. Y las luchas por el poder después, después que fueron, siguieron después de la Guerra Grande, fueron cambiando las divisas y convirtiéndolas más bien en posiciones ideológicas que abandonaron el pro-Brasil y pro-Argentina. ¿Te convenció Carolina? Sí, no es que quiera corregir, ¿no? Pero hablar de partidos políticos, ¿no? Yo dirí que divisa. Dirí que divisa, está, está bueno, está. Está bien. Ahí la profe lo aceptó. Sí. Con un poquito de reticencia, pero digo, está, si son divisas, bien. No, a ver, es verdad, ¿no? La Valleja es como el cuarto prócer, como un cuarto lugar, ¿no? Primero está Artigas, Rivera, Oribe, ¿no? Como los grandes gestores de la independencia y después la Valleja, ¿no? Igual esto de que como que se lo dejó a un lado, lo podemos cuestionar un poco. Si pensamos como en las políticas conmemorativas, ¿no? Las políticas justamente de construcción de memoria, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Artigas no fue el prócer siempre, hubo toda una construcción de su imagen y a través de diferentes hitos, ¿no? Bueno, con la Valleja pasa algo parecido, con Oribe también. A ver, en 1870 ya teníamos una calle, la Valleja, ¿sí? Cuando se amplía la ciudad nueva, se trazan dos grandes calles hacia el este, que es una, Rivera, y la otra, la Valleja. ¿Sí? Que hoy en día es Rodó, ¿no? ¿Por qué? Porque Rodó, claro, quedó corta. Vieron que Rivera sigue, 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 y Rodó se trunca, digamos, en Boulevard Artigas ahora, ¿no? Sí. Entonces, y pensemos que, bueno, que ahí, en 1919, yo me anoté, había cinco calles de la Valleja, porque esto de la duplicación de los nombres de las calles que hablamos hace unas semanas, había, por ejemplo, había barrios, ¿no? Estaba el barrio Sarandí, el barrio Ituzangó, y bueno, en esos barrios había una calle de la Valleja. O sea que, en realidad, sus recuerdos se los recordó en el siglo XIX, por lo menos al nivel del nomenclátor, se los recordó hasta en la última dictadura que se le da al tramo de Agraciada, ¿no? Que conectaba al Palacio Legislativo con la Plaza Fabini, bueno, el nombre ahí de Avenida del Libertador. Avenida del Libertador, nada menos, ¿no? Brigadier, ¿no? Es un nombre enorme. Totalmente. Es un nombre muy pomposo. Sí. Terminamos simplificando, ¿no? Terminamos diciendo Libertador, pero es la Valleja, ¿no? Claro. Ese tramo, ese tramo de lo que antes era Agraciada, bueno, Agraciada era doble, porque tenía dos partes. De 18 de julio hasta el Palacio Legislativo, y del Palacio Legislativo hacia el Paso Molino, todo eso era Agraciada antes. Una parte de Agraciada, la vinculada con el centro, pasó a tener el nombre de la Valleja, pero de esa forma, ¿no? Y que es una parte muy importante, ¿no? Porque cuando fue trazado el Plan Fabini, ¿no? La idea era conectar el Palacio Legislativo con los otros poderes, o sea, con 18 de julio y con la Plaza Independencia, ¿no? Y piensen que cuando el presidente asume, hace ese recorrido, ¿no? Bueno, entonces, a nivel del nomenclato, en realidad, la reivindicación de la Valleja fue bastante temprana, me parece. Después, en 1902, se... Pero, no, lo curioso es eso. Iba a decir que cuando nombramos esa arteria de Montevideo, no llegamos a decir la Valleja. Decimos a venir al Libertador. No sabemos muy bien de qué Libertador, ¿no? ¿Quién será el Libertador? No, un poco siguiendo. En 1902 está la estatua de la Valleja en Minas, ¿sí? Y en 1927, el departamento de Minas deja de llamarse Minas y pasa a llamarse la Valleja. Pensemos que a esa altura teníamos departamentos con los nombres, ¿no? Desde 1984, Artigas y Rivera, y desde el 85, Flores. O sea que la Valleja fue como el cuarto político, digamos, homenajeado o recordado con el nombre de un departamento. Luego, en 1940, tenemos la donación por parte de los descendientes de la Valleja de la casa, ¿no? Donde él vivió, que fue transformada en segunda sede del Museo Histórico Nacional. Y ahí estaba también como el proyecto político, historiográfico de Pibel Devoto, ¿no? De esta cuestión de que los dos grandes partidos tradicionales fueron los constructores, ¿no? Del Uruguay moderno. Y entonces, bueno, las dos sedes del Museo Histórico eran la Casa Rivera y la Casa de la Valleja. De hecho, la Valleja era exaltado, ¿no? Como figura asociada a la tradición blanca, antes que Oribe. Porque Oribe, en realidad, recién en 1961, tenemos el monumento a Oribe, o sea, el proyecto del monumento a Oribe, que se concreta muchísimo después, ya en los colegiados blancos. Y tenemos una calle en el buceo, presidente Oribe, que es bastante menor. O sea que, en realidad, esto de que la Valleja es una figura como más retaseada en relación a otra, lo podemos cuestionar, ¿no? Incluso, digamos, en la historia desde el siglo XIX, era el referente que prefería ser citado, ¿no? Junto con Rivera, como para equilibrar, antes que la figura de Oribe, que fue denostada durante muchísimo tiempo, y recién en la década del 40, hay como una operación historiográfica liderada por Luis Alberto Herrera, digamos, para reivindicar a Oribe, ¿no? Entonces, me parece que podemos cuestionar ahí ese segundo, tercero, cuarto plano de la Valleja en relación. Capaz que esa observación que yo incluía en la introducción tiene más que ver con los últimos años, ¿no? Claro, los últimos años. Recientemente, digamos, en la última etapa de nuestro país, la Valleja está un poco corrida al costado. La Valleja tiene una historia un poco más complicada. Sí, claro. Quizás, bueno, todas las historias de aquella época eran complicadas, pero recordemos que por el 11 se unió con Artigas, después fue apresado por los brasileros en el 17, creo que fue. Por Portugal. Se lo llevaron, sí, los portugueses, perdón. Se lo llevaron a Rio de Janeiro. Bueno, finalmente volvió, pero volvió como comandante o con algún cargo militar importante de las fuerzas brasileras que estaban en la provincia lusitana. Es decir, como enganchado con el ejército portugués que estaba controlando el Uruguay. Pero ahí, poco después, se dejó a Buenos Aires. Orga fue quizás el principal protagonista, junto con Oribe, pero no sé cuál de los dos más, de la cruzada libertadora del 25. Llegó a la asamblea. Bueno, ahí hubo toda una puja sobre si hay que ser independiente, seguir con las provincias unidas. Él creo que era más argentino, por decirlo en términos prácticos, que otros, y lo que pretendía era que formábamos parte de las provincias unidas. Como lo dice la ley del 25, la segunda ley, que no es la ley del día de la independencia. Nos independentizamos de Brasil, pero nos sentimos unidos a las provincias argentinas, que creo que decía el texto que siempre, o dice, a las que siempre hemos pertenecido y que queremos seguir perteneciendo, algo por el estilo. Bien. Pero después la historia, vienen todos los levantamientos. Bueno, fue nombrado capitán general o algo así por el año 28. Vinieron las discusiones sobre si nos independizábamos o no. En el 30 formó parte, no directamente, pero sí indirectamente, del grupo que intervino en la formación de la Constitución. Bueno, y después vinieron los levantamientos. Cuando vino la presidencia de Rivera, se levantó en armas contra Rivera en algún momento, por el año 32, creo. 32, 34, y después en Carpintería. Después vino Oribe, y ahí el que se levantó en armas contra Oribe fue Rivera. Y después vino la Guerra Grande. Y después de la Guerra Grande, cuando terminó, para simplificar, curiosamente aceptó formar parte del triunvirato, que creo que mencionaste tú, Emiliano, en un triunvirato, en el cual estaba Venancio Flores y estaba Rivera, y él, y la Valleja. Y ahí fue cuando murió, y siempre se ha dicho bajo una versión no confirmada que en realidad lo mataron, que le dieron un masazo en la cabeza y que por eso se murió, que lo mataron su colega al triunvirato por orden de ellos. Igual se hizo una autopsia en la casa de la Valleja en el 53, que estuvo Vilar de Boa, y en realidad ahí se descartó. Sí, pero siempre quedó la historia. De rame cerebral, ¿no? Incluso la mesa donde se hizo la autopsia está en la casa que tú mencionaste. Sí, claro. Porque la autopsia se hizo en la mesa, creo que del comedor, de la casa de la Valleja, la que está en la calle Zavale, que tú la mencionaste, invita a la gente a conocerla. Porque es fantástica esa casa. Tiene una autenticidad de época formidable. No, realmente, una casa notable. Está a mitad de cuadra entre 25 de mayo y Cerrito. Y realmente es una invitación a que vayan a conocer la casa de la Valleja. Que fue restaurada, ¿no? En el 41. Que fue restaurada, pero siguiendo muy fielmente lo que era la construcción original. Incluso creo que hasta más fielmente que la restauración de la casa de Rivera. Sí. Gonzalo, ¿en qué actitud te encuentras frente a este tema? Bueno, yo cuando tocó este tema, por supuesto, me volví a leer la historia de Juan Antonio La Valleja. Ustedes lo acaban de hacer tan bien que verdaderamente no vale la pena volver a hacerlo. Es curioso que sea considerado un cuarto líder o héroe nacional. Porque la cruzada libertadora y Sarandí y Tuzangó fueron batallas absolutamente decisivas en lo que después terminó siendo la creación de Uruguay y su independencia. Y no cabe duda que él tuvo un liderazgo importante en esas. Pero después, la sensación que me quedó a mí ahora, ya leyendo esto, fue que él en realidad tuvo, debe haber tenido diferencias políticas prácticamente con toda la gente. Con la cual trabajó o peleó o se unió porque también tuvo problemas cuando fue a Argentina con Alvear, que quería disolver las orientales como ejército. No sé cómo se llamaba las misiones, que La Valleja se opuso y dijo, no, esto tiene que seguir existiendo. Y después llegó al Uruguay, se puso bajo el mando de Oribe, participó en la Guerra Grande, pero después también participó en el triunvirato. Hay gente que dice que él antes de integrar el triunvirato se había convertido, no convertido, se había pasado a la divisa colorada. No sé si eso es cierto, ¿no? Y Carolina me lo puede aclarar. Sí, acá tengo oyentes que lo recuerdan. Roberto dice, no olviden que al final de su vida La Valleja se declaró colorado y maldijo su pasado blanco. Bueno, es verdad que en la Guerra Grande, si bien estuvo en el Cerrito, no tuvo como una actuación, como tuvo Berro, como otros. También puede haber esta cuestión de la capacidad negociadora, del propio carácter, ¿no? Pensemos que es muy importante en la vida de La Valleja el rol de su esposa, ¿no? De Ana Monterroso. La que le decía, date corte, Juan Antonio. Date porte. Date dique o date porte. Date porte, sí, porque esa cosa como tímida, retraída, ¿no? Bueno, pero es una mujer excepcional, dice. Ella, sí, impresionante. Sí, con mucha influencia, ¿no? Y ejerciendo ella misma, ¿no? Actividad política, sobre todo en la Guerra Grande, y fue impresionante, ¿no? ¿Acá podemos hacer un homenaje a Milton Esquinca? Sí. Podemos hacer, ¿no? Porque yo recuerdo esa frase, esa frase de la obra del Unipersonal, aquel Ana Monterroso de La Valleja, el Unipersonal escrito en 1973 por Milton Esquinca y estrenado en el año 1974, que fue todo un hito, ¿no? Del teatro en aquellos años de la dictadura. ¿La recuerdan? Los oyentes la vieron. Se ha vuelto a representar después, bueno, los teatreros nos dirán. Justamente eso, que yo creo que debe haber algo en la personalidad de La Valleja y en sus relaciones personales con la gente que fueron de su edad y de su tiempo, que hizo que fuera más difícil de venerar como héroes que otros personajes. Y sí, yo creo que debe ser algo así, pero yo no logro explicarme por qué lo ponen en cuarto lugar, tan lejos de Artigas e incluso de Rivera y de Oribe también. Evidentemente Oribe terminó siendo su jefe, pero yo no tengo una explicación realmente. En el cuadro de Blaine, del juramento de los 33, el que tiene la bandera es La Valleja, ¿no? Está jerarquizada la figura de La Valleja sobre la de Oribe, ¿no? Que hoy no me acuerdo si fuiste vos, Alejandro, que hablaba sobre quién era la figura de referencia, ¿no? En realidad el desembarco está asociado a La Valleja más que a Oribe, ¿no? Más allá de que Oribe también estaba. Sí, sí, pero... Y Sarandí también, pensamos que Blanes también hizo la batalla de Sarandí. Lo de Oribe... A ver, están hablando todos arriba del pobre Gonzalo, que desde allá, a la distancia trata de decir algo. ¿Qué era lo que señalabas, Gonzalo? No, apoyando lo que decía Carolina, que efectivamente en la cruzada libertadora todo el mundo habla de La Valleja, no habla de otros y de la batalla de Sarandí y Tuzangó, el que liberó las tropas orientales fue La Valleja. Son cosas muy importantes en la historia del Uruguay y en la creación del Uruguay. Así que es difícilmente explicable por qué se le atribuye ese cuarto lugar al que ustedes hablan. Yo, sinceramente, no me lo explico. Bueno, aquí se... Pero hay una explicación clarísima. A ver. Oribe fue el general en jefe de las tropas de Rosas en el fin de la Guerra Grande. La Guerra Grande en realidad no era uruguaya, sino era del Marcosur. Y fue el general decisivo del lado blanco, digamos. Es decir, de modo que es indudable que es el más importante de los de los generales. Además se fue presidente, La Valleja no lo fue. Bueno, fue miembro del triunvirato. Sí. No en un periodo breve. Dos meses. Por un periodo breve, pero lo fue. Pero igual, digo, no. Lo que quiere decir es que está bien, por supuesto, Oribe fue el general de Rosas, pero asociarse con Rosas o terminar exiliado en el Paraguay y no querer volver al Uruguay y estas cosas. No son cosas que te ponen tan por encima de La Valleja, ni son cosas mucho tanto más dignas. Digo, no se explica por qué La Valleja quedó en un cuarto lugar. Porque los demás tampoco hicieron cosas, incluso Rivera. Toda la relación de Rivera con los brasileros es una cosa muy cuestionada también. Entonces, sí, La Valleja, como todos esos, en esos años muy turbulentos habrá cometido sus errores, cambios de bandos y cosas por el estilo. Digo, los demás no fueron mucho más ejemplares. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Miguel desde la audiencia. A La Valleja lo reivindicó la dictadura militar porque era una forma de tapar, entre comillas, las figuras de Rivera y Oribe, a su vez próceres de colorados y de blancos. Exactamente. ¿Estás de acuerdo con esa dictadura? La dictadura eligió el año 1975 para conmemorar justamente la orientalidad vinculado al periodo, al año que tuvo más protagonismo La Valleja, tanto por la cruzada como por la batalla de Sarandí. Yo también quería recordar que esa reivindicación del año 25, como el año de la independencia, que está la discusión del año 1923, el informe de Pablo Blanco Acevedo, reivindicando el 25 de agosto, frente a la postura más de los vallistas, que era el 18 de julio. Cuando Pibel Devoto establece en el Museo Histórico la Casa de La Valleja como la segunda sede, todas las colecciones, el archivo, la biblioteca de Pablo Blanco Acevedo, donado por la viuda, ella dice, yo quiero que vaya al Museo La Valleja. O sea, estaba jerarquizado como el Museo La Valleja, y la viuda Blanco Acevedo, que iba a ser un museo privado, una suerte de centro cultural privado con todos los elementos, la biblioteca y el archivo de su esposo, se definió por donarlo al Museo Histórico Nacional porque iba a ir al Museo La Valleja del Museo Histórico Nacional. O sea, que era una figura importante asociada a la independencia y a la reivindicación de 1825 y el 25 de agosto como la fecha de independencia. Después, Virginia destaca que en Minas puede visitarse la Casa Natal de La Valleja, hoy Casa de la Cultura. Anoten otra forma de bucear en la personalidad, en la obra, en la gesta de Juan Antonio La Valleja. Después, el 19 de abril, recuerda Consuelo, es feriado en las escuelas y por eso desde niños conocemos a La Valleja, a partir de ese feriado, el 19 de abril. Anota ahí un lugar, un hito anual. Y el cuadro de Blanes, ¿no? Bueno, claro. El juramento. Y después, a propósito de ese unipersonal que yo recordaba hace un rato, Ana Monterroso de La Valleja, de Milton Esquinca, Cecilia, que conoce estas cosas, me aporta que la actriz que representó a Ana Monterroso de La Valleja en aquel espectáculo fue Estela Castro. Y luego me agrega que no, que no se volvió a representar.